Nunca habían llevado mujeres al campo, más que nada a abonar porque es un trabajo un poco pesado por el sol, por todos los factores del clima y cuando nuestro jefe dijo que iban a ir al campo a mí me entusiasmó mucho y yo le comenté que yo quería ir. Justo en esos tiempos empezaba a llover entonces hasta bajo la lluvia empezábamos a abonar. Al cuidar el agave y ya traer el agave con esa calidad que tú mismo le diste y tenerlo en el producto se siente bien y se siente que tú estás haciendo un trabajo bueno, es como un bebé, como un bebé. Como que me siento lograda el hecho de que yo, bueno que el mundo sepa porque esta empresa va a crecer y que sepan que uno de esos productos al menos yo lo elabore, yo lo hice y que esos productos están en una fiesta en unos 15 años, están en este, no sé, en una casa y que digan ¡Ah, la ingeniera Dana Guadalupe hizo esos productos! Estamos trabajando en una marca de exportación a Estados Unidos, ellos nos mandan las botellas y nosotros mandamos las botellas junto con el producto para que también los extranjeros disfruten el producto de aquí de Morelos de Jojutla y que tengan un buen sabor de boca y digan este producto es de Morelos.